Te busqué En mi auto rojo a las seis Llevaba un flag muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene no vas rápido Me dijiste mirándome extrañada Te confesé que quiero Meterte en mi cama Viéndote sonreír De placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Y atrás la vamos a pasar mejor Soñaba ver tu pecho tatuado Debajo de tu collar Y en verdad tengo ganas de arrancar Y en verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur Puede ser más rápido Te dije mirándote y exáltalo Te confesé que quiero Meterte en mi cama Meterte en mi cama Y en verdad tengo ganas de arrancar Y en verdad tengo ganas de arrancar Y en verdad tengo ganas de arrancar No te juré por mi amor, sé que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, que la música suena bastante bien No te juré por mi amor, sé que atrás la vamos a pasar mejor Amor, ¿quién estás? No hay nadie más, ¿por qué no te desviste en la parte de atrás? Si te da igual, te agarro a mi frac, esta noche muy simple dice que no y ya está No puedo parar, ya no aguanto más, me siento imparable por tu parte de atrás Si te da igual, date la vuelta Te confesé que quiero, me dejé en mi cama, viéndote sonreír ¡Qué placer! Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios No te juré por mi amor, sé que atrás la vamos a pasar mejor Te juré por mi amor, sé que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, que la música suena bastante bien Te juré por mi amor, sé que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, sé que atrás la vamos a pasar mejor Chula, 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 chula ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.